Programas de Salud Colsanitas. Es hora de hacer ejercicio. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en adultos. Realiza ejercicio cardiovascular aeróbico como trotar, caminar, montar bicicleta, etc., mínimo 150 minutos semanales con intensidad moderada o 75 minutos semanales con intensidad fuerte. Completa el ejercicio cardiovascular con ejercicios de fortalecimiento muscular como pesas, mancuernas, máquinas, etc. Siempre realiza estiramiento muscular antes y después de realizar ejercicio. Si eres una persona con diabetes o con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también debes realizar actividad física. En los Programas de Salud Colsanitas te asesoramos sobre la manera de hacerlo adecuadamente. Para mayor información visita www.colsanitas.com programas de salud. Colsanitas. Expertos en ti. Gracias por ver el video.